Hola, empezamos el Adviento. Esta esperanza, esta espera de dos grandes venidas. Una, la de Jesús Cristo, predecible, la celebraremos el 25 de diciembre, y otra más impredecible, que es la venida de Cristo al final de los tiempos. Y esto también pasa en nuestra vida, que hay acontecimientos predecibles y otros que no son predecibles. Concretamente este Adviento 2021 viene muy marcado por lo impredecible, que pasará con la pandemia, con los virus, con nuestras vidas, con nuestras familias. Y ante esto, ¿dónde está nuestra esperanza? Hay esperanzas muy humanas, que vengan las vacunas, que nos cuidemos todos, que todo pase pronto, pero estas esperanzas no tienen consistencia. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Eso sí, Jesucristo que llega siempre para iluminar, para dar nueva vida, para recoger todo lo viejo nuestro, lo cansado, lo cansado, los desalientos, y dar un salto hacia él. Por eso también es un tiempo de gracia, porque frente a nuestros miedos y desesperanzas, Jesucristo nos trae una buena noticia. No solo a nosotros, para todo el mundo, para toda la humanidad, para todo el cosmos. Es la verdadera esperanza de todo ser humano. Pues a vivir bien esta esperanza y esta alegría de la venida del Señor.